Mi señora, Isabel, temo no traer buenas noticias. ¿Nuestra hija? La criatura. Viene mal. ¿Hay peligro? ¿Qué ha dicho la partera? Difícilmente vivirá. Salid todos. Salid. Vos no quedaos. Madre, tengo tanto miedo. Estás tranquila, hija mía. Dios no nos va a abandonar. ¿Por qué Dios nos castiga de esta manera? Es momento de confiar en su misericordia. Concede a las campesinas hijos sanos de los que nada depende. Y sin embargo... Sosegaos, Osorrujo. Vuestra angustia de poca ayuda es. Aguanta, hija mía. Dios lo ruego, por favor. Aguanta. ¡No! No! 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 Es Garon. ¿Y mi esposa?